El virus conocido como virus del camello está afectando el mundial de Qatar, específicamente a la selección de Francia que se ve amenazada por este virus. La OMS lo conoce como el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio. La selección francesa podría tener hasta tres jugadores contagiados. Los más afectados son Upamecano y Rabiot, que no pudieron jugar ante Marruecos en semifinales. De hecho, Rabiot tuvo que ser aislado en el hotel. Pero además, Didier Deschamps estaba anunciando que hay otro más infectado, Kinsley Coman. El virus no es nuevo. Se detectó por primera vez en Arabia Saudita en septiembre del año 2012. En esta línea, 27 países han notificado casos del virus MERS-CoV, tal y como se llama la enfermedad por sus siglas en inglés. De hecho, Europa no se libra de este coronavirus. Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos y Austria han reportado personas infectadas. Por lo que respecta a Qatar, un país opaco, no solo en derechos humanos, sino en libertad de prensa, las autoridades han comunicado 28 casos y 7 personas fallecidas. En todos los casos, hay un nexo en común. Los infectados tuvieron contacto directo con dromedarios, es decir, una especie de camello. En concreto, bebieron leche cruda de estos animales. De ahí que el síndrome respiratorio de Oriente Medio sea popularmente conocido como el virus del camello. Estaremos atentos a cómo evolucionan estos jugadores franceses a muy pocas horas. Para la gran final de la Copa del Mundo.